El derbi comarcal, el último que se disputará esta temporada en categoría nacional, se decantó con dos goles del algecirista Pablo Ganet y los tres puntos se fueron para el equipo que más lo necesitaba, el Algeciras Club de Fútbol. El Club Deportivo San Roque mostró su juego más digno frente al equipo con la localidad vecina, en la que supone una nueva derrota fuera de casa. Los rojillos siguen sin vencer a domicilio esta temporada. El entrenador del Club Deportivo San Roque, Manuel Pérez Pineda, destacó que el partido se jugó tal y como lo habían planteado en la pizarra. La verdad que sí, el partido que se ha jugado era el que estaba planteado en la pizarra y prácticamente ha salido como queríamos. Obviamente hemos perdido, eso no te gusta, pero al menos en el planteamiento y en el posicionamiento de los jugadores en el campo sí salimos contentos. El partido ha sido lento en el ritmo y ocasiones claras prácticamente casi ninguna por ambos lados. Mucha acumulación de jugadores y muchos centros laterales, pero peligro, peligro, pocas. Han sido tres goles de fuera del área prácticamente, los tres goles y prácticamente el partido ha sido como se había diseñado en principio. El entrenador destacó el juego y ritmo lento del partido y las pocas ocasiones claras, con acumulación de jugadores y muchos centros laterales, pero que generó poco peligro y los tres goles se marcaron desde fuera del área. El Club Deportivo San Roque está descendiendo desde hace dos semanas y ocupa la última plaza de la tabla del grupo décimo de tercera división con 21 puntos. En el próximo partido, los rojillos se enfrentarán en el Manolo Mesa al Betis B, que lidera la tabla clasificatoria con 72 puntos. Nos ha faltado meter el tercero para que se acabara. Nosotros en la segunda parte, hemos tenido muchas ocasiones, hemos llegado mucho, ellos físicamente han bajado y sabíamos que si el partido se alargaba, ellos lo iban a pasar mal al final y si hubiéramos metido el tercero, seguramente el partido se habría acabado mucho antes. Pero la primera parte no me voy contento porque sabíamos que era el partido que más le tenía yo desde aquí hasta el final de temporada, porque es un equipo que no se está jugando nada, que yo los conozco, que son futbolistas que no iban a quitar el pie, ni iban a dejar de correr mientras que el físico les aguantara, porque además tienen calidad, me han hablado en el vestuario, ahí hay siete o ocho futbolistas que si estuvieran con nosotros estarían para jugar. O sea, es que muchas veces nosotros también nos damos cuenta de eso, pero es que en el San Roque hay siete futbolistas, ocho futbolistas que estarían en la plantilla y estarían jugando, o estarían por lo menos con opción de jugar. A un partido sin ningún tipo de presión y, bueno, venía aquí a disfrutar, pues te pueden poner las cosas mal. Y lo que temíamos de la semana era eso, que es un equipo que sabíamos que se iban a meter muy atrás, pero en alguna contra, en alguna salida, ellos tenían gente con calidad y mientras que les durara el físico. Es verdad que la primera parte nos ha faltado subir un punto de intensidad, porque hemos tenido llegadas, pero muy esporádicas, no han sido llegadas tan... Bueno, hemos tenido ocasiones claras ante el portero, pero muy esporádicas. No han sido fruto del juego, sino más bien de la inercia que te lleva de estar todo el tiempo metido en su campo. Quizá la segunda parte, pues sí, se ha visto algo más de intención, se ha marcado el segundo, hemos tenido ya para meter el tercero y la pena es no haberlo metido y haber tranquilizado el partido un poco antes.